Paul. Tranquilo. Estoy aquí, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado? Son solo fragmentos. No se ve con claridad. Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. ¡Carga! Mi familia lleva siglos luchando contra ellos. Tienes sangre de duques y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos. Me encantaría ser igual que tú. Tal vez te enseñe el camino. Encárgate del profeta. Manda asesinos. Fade Rauza es un psicópata. Veo posibles futuros simultáneamente. Y en tantos futuros, nuestros enemigos vencen. Pero veo un camino. Hay un camino en costo. Mi lealtad es hacia vosotros. ¿Me crees? Es una forma de poder que nuestro mundo aún no ha visto. El poder definitivo. Quiero que sepas que te amaré mientras respire. Nunca me perderás. No mientras sigas siendo quien eres. Piensa lo que estás a punto de hacer, Polatrade. ¡Silencio! ¡Se sirven de esta profecía para esclavizarnos! ¡Danny! ¿No estás preparado para lo que está por llegar? ¿No estás preparado? Gracias por ver el video.